Muy buenas a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo se puede llegar a diagnosticar ciertos problemas que se ven en los olivos y que pueden confundir con enfermedad, deficiencia nutricional, pues bueno, en este caso y en otra serie de vídeos que voy a seguir haciendo os quiero enseñar una forma de cargarse un olivar y no tiene nada que ver con la nutrición ni la hierba ni nada, os lo enseño en este vídeo. Provincia de Jaén, muy cerca de la provincia de Córdoba, olivos de secano, ecológico, esta ya es la cuarta campaña que yo estoy trabajando aquí esto es marco 7x7, muy estrecho, aquí había olivos de 3 y 4 patas y lo estamos todos dejando a un pie llevamos ya unos, bueno, este es el cuarto año que seguimos podando esto para ajustarlo a un pie ya hay, yo creo que un 30% de los olivos a un pie y todavía quedan muchos a dos pies, a tres pies ya no me queda ninguno y ecológico, como digo anteriormente, esto la gestión que hacemos es laboreo superficial para el control de la cubierta vegetal tratamientos foliares, este año lleva cuatro, dos antes de floración y dos después de floración esta finca es la finca que se podó en el primer evento de poda del programa de gestión rentable del olivar se acordarán muchos compañeros porque estuvimos tumbando muchas patas y haciendo aquí bastantes frailes y castigando bastante los olivos bueno, este año presenta igual que el año pasado una cosecha bastante importante aquí lo tenéis, un aspecto muy bueno pues yo voy paseando por la finca y veo, pues mira, un olivo que está verde otro olivo que está verde, hay alguna hojilla vieja que se ve lógicamente pues el olivo va a ir tirando a vieja se le ve crecimiento vegetativo por delante no veo, pues aquí el control de la hierba ha sido bastante bueno no había problema, ¿vale? pero de repente me encuentro con una rama que está desfoliada el olivo de al lado está bien los olivos se han quedado chiquitos porque estamos castigándolo bastante como digo, para dejarlo un pie porque el problema que tenía estos olivos es que cuando llegaba la hora de la recolección ni tenían rendimiento, ni calibre, ni nada estaba la aceituna hecha un guisante de hecho, esta aceituna que tenemos hoy a 11 de junio es más del doble de tamaño que había en época incluso de lluvia cuando los olivos estaban a 3-4 pies además de aquí los olivos estaban tan grandes que no pasaba casi ni el tractor así que bueno, ahí veis es una rama seca de haberle dado un golpe o lo que sea aquí antes mi abuelo siempre que iba por el campo iba quitando todas estas ramas que estaban secas ahí estáis viendo veamos la panorámica general los frailes ya se están criando, ya tienen su primera cosecha pero yo llego aquí y me encuentro en medio de todo una rama que está de estas características una rama donde ha perdido la punta de la yema del tallo hojas amarillas, desfoliaciones, importantes entonces yo aquí a la hora de diagnosticar lo primero que hago es pensar bueno, ¿es un problema general de la parcela? ¿es un problema general de la parcela? pues la verdad que no porque todos los olivos están bien pero me encuentro en una rama de estas características entonces deficiencia nutricional la vamos a descartar ¿por qué? porque incluso el olivo de al lado si yo mi olivo tiene un crecimiento vegetativo importante como tiene este un buen crecimiento cosechita con su tallito por delante habrá tallos más largos, tallos más cortos ¿veis? pero que tiene crecimiento si el olivo tiene crecimiento vegetativo significa que en principio está casi todo bien casi por completo yo veo olivo por olivo y me doy cuenta que están bien de color, de aspecto, de crecimiento de vigor la asituna está gordita con lo cual no tengo problema ¿cubierta vegetal? pues si la cubierta vegetal se me hubiese ido el olivo empieza a ponerse de estos tonos con mucha hoja amarilla empieza a pelarse pero eso debería de pasar en todos los olivos con lo cual descarto el problema de cubierta vegetal de hecho yo aquí sé porque esta finca sí que la gestiono yo de forma directa sé que no se ha ido la hierba aquí la hemos tenido permanentemente quitada de hecho podéis ver que aunque hay cuatro hierbas secas en el suelo aquí no hay montones de forraje ni hay nada por el estilo perfecto otra cuestión que puede ser puede ser repilo, repilo plomiso, antrasnosi antrasnosi en el olivo epicual en la fecha en la que estamos unidos no creo de hecho no es porque si fuera una enfermedad de repilo o similar enfermedades de hoja debería aparecer en toda la parcela entonces esto es un problema puntual de esta pata del olivo porque la pata aquella está sana y vigorosa de hecho tiene su cosecha son frailes que tienen dos años tienen ya su cosecha y sus buenos crecimientos perfecto entonces que le puede pasar a esta que le puede pasar a este olivo puede tener verticilium puede tener verticilium el verticilium normalmente se presenta como unas que se seca la rama entera pero en este caso es como que el olivo está sin fuerza con hojillas amarillas se le van secando hay mucha gente que dice pues falta de boro falta de boro no porque no tenemos los síntomas típicos de falta de boro además por falta de boro tendría que estar la parcela más o menos pareja desde el punto de vista de la falta de boro porque una deficiencia nutricional y en este caso no no está pareja sino que tenemos pues una rama en concreto entonces donde yo me iría el problema es le he hecho daño en el tronco a la hora de la recolección esto se recogió con buggy puede ser que en el tronco tuviera algún daño el tronco pues se ve aparentemente sano porque fijaros el montón de vareta que está echando pero si nosotros nos vamos acercando y vamos viendo vareta uy fíjate lo que pasa se está descortezando ¿veis? esta madera es muerta esto está todo muerto ¿veis? cuatro cuatro avenas de savia que le llegan ahí que es lo que genera vareta si seguimos por la rama que está afectada vamos observando que está quemado está quemado aquí está quemado esto no tiene circulación de savia entonces ¿qué pasa? esto tiene un daño físico irremediable yo en mis conferencias suelo decir una cosa que la mejor manera de cargarse una finca es podar mal y tarde es decir si nosotros dejamos toda la rama pelada como aquí se podaba y encima porque tú puedes dejar la rama pelada en diciembre cuando llegue el mes de junio o julio esa rama está vestida y no se quema pero si esto lo hace en el mes de mayo o junio como hacían aquí la planta no le da tiempo a brotar y se achicharra y una vez achicharra ya no le llega la savia ya la planta no tiene vigor entonces primero lo que yo hago normalmente al diagnosticar una finca es saber si es generalizado o no para saber si es un problema fitosanitario o es un problema nutricional en el momento que es puntual lo normal suele ser algún daño en la pata o en la rama en este caso hablando con la dueña pero esto yo lo llevo subiendo mucho tiempo porque llevo trabajando aquí muchos años pero aquí venían podaban cuando podían podaban normalmente tarde con una poda bastante agresiva para la fecha en la que estaban porque una poda agresiva la puede hacer en pleno invierno pero no al final de primavera y generan quemaduras y esas quemaduras evitan la circulación de savia y es como cuando toda una persona la estrangulas por el cuello y le quieras dar jamón de bellota para que coma dice es que no se come el jamón claro que se come el jamón lo que quiera es respirar pues esto le pasa igual esta planta no tiene circulación de savia y se seca la rama entonces ¿qué solución tiene esto? esto tiene solución de cortarle la rama y como la pata está entera quemada para eso hemos dejado aquella rama aquella pata que le hemos hecho su fraile para criarla como pata única porque el objetivo es ese objetivo es con un pie un pie ahí hay frailes nuevos que se están criando ahí ya tenemos un olivo de un pie entonces ese es nuestro objetivo con lo cual no todo como digo es nutricional no toda la culpa tampoco es de la hierba muchas veces la culpa es de la mala gestión pues de la poda y de otra serie de labores que generan daños a las plantas en momentos incorrectos pues nada espero que haya servido de utilidad y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos